Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy les voy a compartir cómo preparar unos germinados de frijol chino salteado. Una receta muy tradicional que se sirve en la mesa de cada familia. Utilizando germinados caseros que compartí en un vídeo anterior. Es súper fácil el proceso de germinado. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Y antes de terminar, también les comentaré cuál será la próxima receta. Así que te invito a que me acompañe hasta el final. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo. ¡Comencemos! Primero veamos los ingredientes. Tenemos germinado de frijol chino, zanahoria, apio, sal y azúcar y jengibre. Las cantidades lo dejo en una ficha al final del vídeo. Ahora vamos a cortar los ingredientes. La zanahoria la vamos a cortar a la juliana. Me gusta cortarla con cierta inclinación y así en rodajas. Y luego cortarlo a la juliana. De esta forma, ambos lados tendrán puntas. Luego cortamos los apios. Lo vamos a cortar de esta manera. Así le hacemos corte a las fibras y al momento de saltearla, están más crujientes. Se trata de que todos los ingredientes tengan la misma forma del ingrediente principal. En este caso, el germinado de frijol chino. Y por último, cortamos el jengibre. También lo vamos a cortar de la misma forma, pero bien finito, para que se sienta ese sabor, ese aroma del jengibre. Mientras tanto, calentamos agua en una olla. Y cuando ese esté hirviendo, entonces le vamos a colocar todos los germinados de frijol chino. Esto es aproximadamente por un minuto nada más. La principal función de esto es para que el germinado de frijol chino esté caliente en todos los ángulos. Lo escurrimos y lo dejamos a un lado. E inmediatamente comenzamos a saltear jengibre con un poquito de aceite. Luego agregamos la zanahoria. Lo salteamos por unos segundos. Y agregamos los apios. Lo revolvemos un poco. Y agregamos el germinado de frijol chino. Y este lo vamos a saltear entre 3 a 5 minutos. Lo revolvemos por unos instantes. Y luego agregamos los condimentos. La sal y el azúcar. El haber pasado el germinado por agua hirviendo es muy importante. Ya que el germinado no logra tener contacto con el sartén en todas sus caras. Por lo que prolonga y dificulta su cocción. Pero de esta forma rápidamente y sencillamente resolvemos el problema. Lo seguimos revolviendo por unos instantes. Y ya lo tenemos listo. De esta forma tenemos una receta casera. Germinado de frijol chino listo. Como había dicho al principio. Si desea puede germinar estos frijoles chinos fácilmente en su casa. Compartí el método de hacerlo en un video anterior. Si no lo has visto. Te dejo el link en la cajita de descripción abajo. Y antes de terminar. Veamos la cantidad de los ingredientes. Para el germinado de frijol chino salteado. Tenemos 150 gramos de germinado de frijol chino. 50 gramos de zanahoria. 50 gramos de apio. 3 gramos de jengibre. Media cucharita de sal. Y media cucharita de azúcar. Para el próximo video. Les compartiré como preparar unos mantou. De chocolate. Que son unos panecillos al vapor chino. Si te gusto este video. Te invito a suscribirte. Activa la campanita. Para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo. De que tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos. Y nos vemos para la próxima. Chau chau.